Cuando mantas un proyecto solo tienes que tener una cosa, ¿vale? Creer en el proyecto. Hay gente que duda de sus propios proyectos, entonces eso no sale. O sea, no hay que dudar, hay que creer y hay que apostar. Con las zapatillas de origina no vas a volar, ¿no? Como digo yo, ¿no? Simplemente es un producto de calidad, de diseño, a un precio bastante razonable, fabricado aquí en España, más que en Gelbe, como digo yo, nosotros estamos en la calle comercial más grande del mundo, ¿no? Nosotros estamos en Internet ahora mismo, que con poca inversión podemos competir contra esos grandes monstruos, ¿no? Esto es una empresa de emprendedores pequeñas que está creciendo, la verdad, a una velocidad bastante buena, pero entre todos aportamos un poco, pedido de toda España. Barcelona, Madrid, la zona de Galicia, Castilla, Asturias, País Vasco... Nosotros nos han llegado ahora mismo, pues, peticiones del producto para distribuirlo en Australia, en Latinoamérica, pero paso a paso. O sea, yo soy muy cauto con mis socios incluso, y digo, vamos bien, y tenemos que ir mejorando el producto, sacando más, y teniendo muy en cuenta al consumidor. Ahora mismo tenemos unos 25 diseños. Tenemos un equipo de diseño, y todo el mundo aporta un granito de arena, desde los socios, fábricas, diseñadores, todo el mundo, y los consumidores también. A mí me gusta, personalmente, que de repente hay una persona que se pone una zapatilla de cada color, un cordón de cada color de original. Es la gente la que marca su propio estilo. Yo ahora mismo solamente pienso en disfrutar de esto. El triunfo es estar contento con lo que estás haciendo. Ver a la gente también trabajar, ver a la gente que cree en lo que hace, ver que la gente, cuando tienes tu producto, le gusta ver tu producto en la calle, ver que la gente se lo pone, eso es triunfo.